Este Megamix no tiene nada de mezcla. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué? ¿Pero cómo? Adatronix Mix Adatronix Mix Adatronix Mix Adatronix Mix D.M.A. Test D.M.A. T.A. 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 T.A El amor se pesa en una balanza Abatronix Lixi Aba y la nueva versión Yo no sé lo que me está, yo no sé lo que me está Cha, 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 cha Yo no sé lo que me está pasando O ya no me miras como antes O ya no me quieres más Me das una sola sonrisa Y en las entras sales cuando quieres O ya no me quieres más No te vayas, dame un solo beso más Y tú no me dejes ir, te no podré vivir Dame tu cariño, dame tu querer Porque se me parte el alma Dame tu cariño, dame tu querer Y verás como te amaré Para, para, para Gracias Para, para, para Yo te dije que mi amor, yo te dije que mi amor Era para siempre Yo no tengo tu pasión Atada a mi corazón Por más que pasen los años No cambiará el amor Estoy a punto de llorar Mis ojos van a derramar Mis lágrimas por ti Mis lágrimas por ti Me consume la tristeza que yo siento por tu amor Tu indiferencia y tu desprecio Me ha partido el corazón El corazón, el corazón que tanto te amó Y para toda América Te encanta Haga Y la nueva pasión Por fin, por fin Sin que te vas a ir muy lejos Sin que nuestro amor te importa Hasta cuando sufriré esa pena Tus tormentos lastiman mi vida Yo sé que un día volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Yeah, 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 yeah DJ Abre la nueva pasión ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor eso es lo que tú esperabas Adrepentido volverás Adrepentido volverás A mis brazos Como yo Nadie te amará Adrepentido volverás A mis brazos Como yo Nadie te amará Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira No era mentira Adatronix Mix Y para todas las colescalas Escándalo, escándalo Ya estamos aquí Lunes en la tarde Te conocí En la colegiala Que yo esperaba Paré tu sonrisa Me han embrujado Todo el día sueño Que estés junto a mí Y solo pienso en ti En la colegiala te confieso Si tú me dejas Mi corazón se muere Porque te amo Yo te necesito Eres mi hijo Creo que te miento Pero estoy para ti Tú eres para mí En la colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Lunes en la tarde Lunes en la colegiala Lunes en la colegiala Que yo esperaba Paré tu sonrisa Me han embrujado Y todo el día sueño Que estés junto a mí Y solo pienso en ti En la colegiala Te confieso Si tú me dejas Mi corazón se muere Porque te amo Yo te necesito Eres mi hijo Crees que te miento Pero estoy para ti Tú eres para mí Colegiala Colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Colegiala 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 Yo soy todo tuyo Tú eres mi lucero Eres mi tesoro Nuestro amor Es tan puro Tan puro como el cielo Que cuando tú me besas Casi pierdo la razón Por eso te repito Yo soy todo para ti Colegiala Te confieso Si tú me dejas Mi corazón se muere Porque te amo Yo te necesito Eres mi hijo Crees que te miento Pero estoy para ti Tú eres para mí Colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Colegiala De mi vida Yo te quiero Y te adoro Na 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 Uuuu... Oh, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Para ti mi amor Los Ronis ¿Y cómo pasan las chicas? ¡Así mi amor! Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti, una cerveza con sabor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor 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 Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor 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 Y vuelvo otra vez, tu grupo Pasión Tropical, la pasión que te mueve. Y vuelvo otra vez, tu grupo Pasión Tropical, la pasión que te mueve. Y me dijo que me amaba, sí, dije que te amaba, lo dije y lo sentía. Pero te buscaba yo, me humillaba por tu amor, pero esto ya acabó. Y esto va directo al corazón. Perdóname mujer, no aguanto más. No puedo ocultar ya la verdad, es que tengo otro amor, alguien que lo demostró. Y me dijo que me amaba, sí, dije que te amaba. Ya lo dije y lo sentía, pero te buscaba yo, me humillaba por tu amor, pero esto ya acabó. Ya, ya no busques mi amor, todo esto terminó. No cuidaste mi amor, no cuidaste mi querer, ya no te amo, olvídame, olvídame. Ya, ya no te amo, olvídame, olvídame. Ya, ya no te amo, 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 olvídame. de tu amor, te llevo siempre en mi pecho, y en cada copa que bebo, que tu eres, lo que mas quiero, y cada vez que te veo, me dan ganas de tomar, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cantinero, dos mas, por la carita de ángel, alurru. Tú sabes que soy borracho, que vivo en cantina y bares, por culpa de tu amor, te llevo siempre en mi pecho, y en cada copa que bebo, que tu eres, lo que mas quiero. Y cada vez que te veo, me dan ganas de tomar, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidar tu carita de ángel que se ha burlado, de mi corazón. Cerveza, pisco y cumbia, yo quiero, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti. Música Yo soñaba algún día De encontrar un gran amor El amor amigo Y yo era muy feliz Pero un día tú cambiaste Y yo no sé por qué razón Tú te fuiste de mi lado Me engañaste a mi corazón Música Corazón, ay corazón Vuelve, vuelve a mi lado Yo sé que tú me amarás Y a mi lado volverás Corazón, ay corazón Yo te quiero a mi lado Ese amor que yo te di Nunca podrás olvidar Música Corazón, ay corazón Vuelve, vuelve a mi lado Yo sé que tú me amarás Y a mi lado volverás Corazón, ay corazón Yo te quiero a mi lado Ese amor que yo te di Nunca podrás olvidar Música Siéntelo 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 Ay corazón Música Yo soñaba algún día Encontrar un gran amor El amor a mí llegó Y yo era muy feliz Pero un día tú cambiaste Y yo no sé por qué razón Tú te fuiste de mi lado Me engañaste a mi corazón Música Corazón, ay corazón Vuelve, vuelve a mi lado Yo sé que tú me amarás Y a mi lado volverás Corazón, ay corazón Yo te quiero a mi lado Este amor que yo te di Nunca podrás olvidar Música Corazón, ay corazón Vuelve, vuelve a mi lado Yo sé que tú me amarás Y a mi lado volverás Corazón, ay corazón Yo te quiero a mi lado Este amor que yo te di Nunca podrás olvidar Música 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 Y desde Zérica Para toda Latinoamérica Vuelve, los internacionales Fusión Tropical Música 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 Todo pasó, todo ocurrió tan rápido Solo bastó una mirada y nada más Sentí que todo, todo mi cuerpo temblaba Sentí el amor, el más puro amor Y verdadero amor Música Música Eres mi primer amor Una ilusión en mi corazón Vivo pensando en ti No puedo dormir, no puedo vivir Amor Música 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 Todo pasó, todo ocurrió tan rápido Solo bastó una mirada y nada más Sentí que todo, todo mi cuerpo temblaba Sentí el amor, el más puro amor y verdadero amor Música Música Eres mi primer amor Una ilusión en mi corazón Vivo pensando en ti No puedo dormir, no puedo vivir Eres mi primer amor Una ilusión en mi corazón Vivo pensando en ti No puedo dormir, no puedo vivir Amor Música Eres mi primer amor Una ilusión en mi corazón Vivo pensando en ti No puedo dormir, no puedo vivir Eres mi primer amor Eres mi primer amor Una ilusión en mi corazón Vivo pensando en ti No puedo dormir, no puedo vivir Amor Música 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 Mueva, mueva, muévanse Ay amor, tú fuiste muy fatal Y me duele no tenerte aquí Porque amor, tú me dejaste Y no quiero que vuelvas a mi lado Amor fatal, amor fatal Amor fatal, amor fatal Y como lo baila la segunda región y la cuarta Así con sabor Rico pues Ay amor tú fuiste muy fatal Y me duela no tenerte aquí Porque amor tú me dejaste Y no quiero que vuelvas a mi lado Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Amor fatal, amor fatal Eres tu mujer fatal Mujer fatal, mujer fatal Eres tu mujer fatal Mujer fatal, mujer fatal Eres tu fatal Quiereme, abrázame, ámame, te lo pido Quiereme, abrázame, te lo pido Esta canción es para ti, mentirosa Y mira que somos los míos chips, óyeme Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, con mentiras mentirosas Dices te quiero, dices te amo Luego te burlas sin hacer ningún reparo Muchachita Eres bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y nuevamente, renacer ¡Ráilalo! Hace tiempo que no vienes a verme Será tal vez que ahora tienes un nuevo amor Tal vez sea que ya no me quieres ¿Por qué no dices que no me amas y yo me iré? Quisiera verte, quisiera hablarte ¿Por qué no entiendo por qué ya no estás aquí? Quisiera verte, quisiera hablarte ¿Por qué no dices que no me amas y yo me iré? Yo necesito tu cariño, tus besitos, tus abrazos Porque si tú no estás aquí, yo me muero por tu amor Por tu amor Yo necesito tu cariño, tus besitos, tus abrazos Porque si tú no estás aquí, yo me muero por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor me moriría amor Yo quisiera verte, quisiera verte Por tu amor, por tu amor Hace tiempo que no vienes a verme Será tal vez que ahora tienes un nuevo amor Tal vez sea que ya no me quieres ¿Por qué no dices que no me amas y yo me iré? Quisiera verte, quisiera hablarte ¿Por qué no entiendo por qué ya no estás aquí? Quisiera verte, quisiera hablarte ¿Por qué no dices que no me amas y yo me iré? Yo necesito tu cariño, tus besitos, tus abrazos Porque si tú no estás aquí, yo me muero por tu amor, por tu amor Y yo necesito tu cariño, tus besitos, tus abrazos Porque si tú no estás aquí, yo me muero por tu amor, por tu amor Y yo necesito tu cariño ¡Maravilloso! Tu abandono me hizo daño, tu abandono me hizo sufrir Aunque te encuentres lejos, no podré vivir sin ti Aunque te encuentres lejos, no podré vivir sin ti Desde licor y licor, yo mataré mis penas, tomando y tomando, olvidaré de tu abandono Desde licor y licor, olvidaré de ti Tomando y tomando, olvidaré de tu abandono Te olvidaré de tu abandono Porque ni la distancia, ni el icono, hará que olvide tu abandono Tu abandono me hizo daño, tu abandono me hizo sufrir Aunque te encuentres lejos, no podré vivir sin ti Aunque te encuentres lejos, no podré vivir sin ti Desde licor y licor, yo mataré mis penas, tomando y tomando, olvidaré de tu abandono Entre licor y licor, yo mataré de tu abandono Entre licor y licor, yo mataré mis penas, tomando y tomando, olvidaré de tu abandono Te olvidaré de tu abandono Entre licor y licor, yo mataré de mi De licor, yo mataré ilegir, tomando y tomando, olvidaré de tu abandono Y olvidaré de tu abandono ¡Gracias! 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 Mi niña mujer, siempre te querré Mis pechos y mi alma, yo te llevaré Si algún día, te olvidas de mí No te preocupes, porque yo siempre, siempre te amaré Fresca tu risa, me tiene loco Siempre te veo a escondidas Tus padres no te han perdonado Que yo a ti te esté amando Mi niña, mi mujer, mi niña Te llevo en el corazón Mi niña, siempre mi niña En mi alma, te llevaré Mi niña, 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 mi niña Mi niña, mujer, mi niña, me llevo en el corazón Mi niña, siempre mi niña, en mi alma me llevaré Mi niña, mujer, 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 mi Y otra vez, otra vez me equivoqué. Ahora sí, con más fuerza, amadé, desde Cochabamba, Bolivia. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Yo no sé qué voy a hacer, nunca me lo imaginé, hoy me he vuelto a enamorar y otra vez me equivoqué. Yo no sé qué voy a hacer, me dan ganas de llorar, Hoy me he vuelto a enamorar y otra vez me equivoqué Con cariño, para ti, para ti corazoncito Yo no sé qué voy a hacer, nunca me lo imaginé Hoy me he vuelto a enamorar y otra vez me equivoqué Yo no sé qué voy a hacer, me dan ganas de llorar Hoy me he vuelto a enamorar y otra vez me equivoqué No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar Muchas veces ya sufrí, me hace daño al corazón No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar Muchas veces ya sufrí, me hace daño al corazón No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar Muchas veces ya sufrí, me hace daño al corazón No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar Muchas veces ya sufrí, me hace daño al corazón Por favor, no me quiero enamorar Por ti, mi amor, por ti No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar No, por favor, no me quiero enamorar Gracias por ver el video.